Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón ¡Merriando! ¡Hey! 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 ¡Dámelos! ¿A mí qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perguel y fumarme un dom Verlo esconde ese pantalón Yo quiero perguel y perguel y perguel Yo quiero perguel y fumarme un dom Yo quiero perguel y perguel y fumarme un dom La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo merece todo Merece todo Merece todo ¡Yes! Ese culo merece todo Merece todo Merece todo Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón ¡Merriando! ¡Hey! 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 ¡Dámelos! Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perguel y fumarme un dom Verlo esconde ese pantalón La rola ya me explotó, la nina bailando se botó. Ese culo se merece todo, merece todo, merece todo, yes. Ese culo se merece todo, merece todo, merece todo. Aquí llegó tu tiburón. Aquí llegó tu tiburón. Perreando. Aquí llegó tu tiburón.